¡Aplausos! Saber que es sincero el amor y que me da, que bueno, que bueno y que bueno, saber que me espera la felicidad. Las horas parecen y los días de la eternidad, después cuando estoy contigo el tiempo volando se lleva. Pero que bueno, que bueno, que bueno, saber que tus besos ya son para mí, que bueno, que bueno y que bueno, que bueno el cariño que siento por ti. Que bueno, que bueno y que bueno, que bueno el cariño que siento por ti. Que bueno, que bueno, que bueno, saber que es sincero el amor y que me da, que bueno, que bueno y que bueno, saber que me espera la felicidad. Las horas parecen y los días de la eternidad, después cuando estoy contigo el tiempo volando se lleva. Pero que bueno, que bueno y que bueno, saber que tus besos ya son para mí, que bueno, que bueno y que bueno, que bueno el cariño que siento por ti. Que bueno, que bueno, que bueno y que bueno, que bueno el cariño que siento por ti.